Bueno, llegó nuestro tiempo. Felicitaciones, Mariano. Impresionante resultado. Bueno, Negro, muchas gracias. Perdón a ustedes, perdón a los oyentes, a los televidentes. No es tu problema. Agradecerle por todo el esfuerzo que hacen. Agradecerle a mi equipo, a todo el Fadel, Memo Corso, a todos los mecánicos, a Rodi Aguda, a Luquitas. Realmente, Posada nos cae bien, pero ayer no estábamos tan contundentes como sí lo hicimos en el día de hoy. Y bueno, mérito de todo el grupo humano que tengo a mi alrededor. Han trabajado perfecto, como en algunos momentos hemos cometido errores. Hoy hemos hecho todo bien y bueno, una carrera difícil porque cada uno de los relanzamientos era una posibilidad concreta. Al principio con Ursera y después con el Rayo y pudimos aguantar en todos. Cuánta concentración para no perder aquel momento, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Todos buscan lo mismo, ¿no? Uno quería retener y ellos querían procurar avanzar, de ganar. En algún momento hubo aceite, así que bueno, era complejo saber hasta dónde, pero bueno, nos respetamos bien. Qué importante fue clasificar todas las vueltas en la serie para aquella posición de partida, ¿no? Gané dos domingos en la serie, el pasado en las camionetas y hoy acá. Así que eso me pone feliz porque por ahí veníamos con momentos no tan buenos y esto te demuestra y te realza nuevamente. ¿Preocupado por encontrarte con alguna sorpresa después de los despistes, de las rupturas? Sí, siempre es difícil, principalmente el aceite. Uno nunca sabe cuánto rebaladizo está y muchas veces cuando está por la huella es por donde pasa uno y bueno, en la afuera puede intentarlo también. Qué impresionante lo del público. Siempre vos te dedicás para ellos, pero ellos también, ¿cómo te han respondido, no? No, increíble. Hoy no tengo palabra de agradecimiento a toda esta gente. Cerrar un autódromo hoy a la mañana porque no entraba más gente es increíble. Mérito de la categoría, mérito del autódromo acá de Misiones, de la gente, de todos los misioneros, agradecérselo. Felicitaciones en voz a todo el equipo. Sí. Ahí está Mariano, Werner, el ganador. Dice el progreso que tuviste desde ayer a hoy. Increíble, increíble. ¿Por qué? Tres, cuatro cambios que realmente nos pusieron al auto bien firme. Bueno, mucho tiene que ver cada uno de los mecánicos. Ramón Rodríguez, Nachito, Cristian, Puky, René, todo mi agradecimiento porque sé lo que hacen y en el taller de Rodi, Luquita y todos los chicos. Disfrútalo. Gracias a usted. Un beso grande a mi familia, a mis hijos, a Salvador que cumplió año el jueves y bueno, acá les llevo el premio a Rafa, a mi señora, a todos los enterrianos, a todos los hinchas de Foro. Un abrazo grande y vamos por más.